Aquí ya no hay una rápida graduada, de forma renovada, sino de forma directa, o sea de una altura más alta a una altura más baja. Lo único que se ha contado aquí es una poza disipadora, una poza disipadora que es la que está generando. Pero, a su vez, lo que está generando aquí, el proceso de fuga de agua, es que hay, o a alguien se le ha ocurrido colocar un dado, ¿sabe qué es un dado? Es un muro que se coloca en el medio, de tal forma que lo han colocado en el medio para separar el flujo, o sea, usted sabe que la línea corriente tiene una dirección determinada. Al colocarlo, al separar el flujo, buscaron la disipación de energía, pero cuando ha rebotado, está congando el flujo. Entonces, no lo han corregido hasta ahora. Por eso es importante verlo, porque aquí el agua se sale, ¿no? Todas las paredes están húmedas, ¿no? Los dos lados. ¿Y nada de qué? Nada de que tenemos otra situación. Tenemos las dos paredes que no están protegidas, ¿sabe qué? ¿Dónde están? No hay protección. De hecho, es comentándole, como es una rápida, en algún momento no se va a detener de lado. Por lo tanto, no va a haber demasiada presión en los laterales. La presión va a estar básicamente en el piso. Pero sin embargo, con esto que está humedeciendo, en algún momento podría colapsar, ¿sabe qué? Está humedeciéndose completamente. Es más, las plantas que están al otro lado, están humedeciendo. Lo que están humedeciendo es que el agua está saliendo. Entonces, ahí algo está fallando, ¿sabe qué? Tomen algunas fotos más para que puedan visualizar. ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.